Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo donde conoceremos a fondo a la nueva campeona Seraphine que ya está disponible en el PBE. ¡Habéis sido un público maravilloso! ¡Gracias! Pasiva, presencia escénica. Cada tercera habilidad básica que utiliza Seraphine tendrá eco, por lo que la utilizará automáticamente una segunda vez. Además, cada vez que utilice una habilidad cerca de un aliado creará una nota. Cada nota otorga más alcance a sus ataques básicos y hace que inflijan daño mágico adicional, lo que consume la nota. Q, nota alta. Seraphine proyecta una nota pura, lo que inflige daño mágico que aumenta en función del porcentaje de vida que le falte al objetivo. W, sonido envolvente. Seraphine envuelve a sus aliados con una canción, lo que les otorga a ella y a sus aliados velocidad de movimiento y un escudo. Si Seraphine ya cuenta con un escudo, puede curar a los aliados cercanos, lo que restaura vida en función del número de aliados cercanos. E, Clímax musical. Seraphine desata una gran onda de sonido, lo que inflige daño mágico a los enemigos en una línea y lo ralentiza. Inmoviliza a los enemigos que ya estén ralentizados y aturde a los enemigos que ya estén inmovilizados. R, Vis. Seraphine se apodera del escenario y proyecta una cautivadora fuerza que hechiza a los enemigos e inflige daño mágico. Cualquier campeón golpeado, incluyendo los enemigos, se convierte en parte de la actuación, lo que aumenta el alcance de la habilidad y otorga a los aliados el máximo de notas. Y bueno chicos, esta sería la nueva campeona. Decidme en los comentarios que os ha parecido. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis seguirme en Twitter, Instagram, Twitch y demás redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!